hola muy buenas a todos soy neper y estamos en otro vídeo ahora ya desde mi casa y esto debería haberlo hecho antes pero me he pasado un día entero casi durmiendo y descansando en general y bueno viene siendo hora de que haga este vídeo porque ya estamos en la golden week y de qué es esto de la golden week bueno es esta festividad entre comillas festividad japonesa que es un periodo de tiempo que los estudiantes tienen para hacer varias cosas y en este caso pues como siempre cgames nos proporciona ciertas cosas para incentivar a la gente a jugar y entre ellas pues como siempre tenemos las misiones estas que podéis ver aquí en las del límite golden week missions son más o menos como las misiones que ya conocemos pero hay ciertos premios que están muy pero como bien a ver aquí va a ser siempre más de lo mismo tenemos misiones de todo tipo de las de m1 de las de m2 tenemos también con respecto a las misiones de test no por ejemplo aquí vemos que son las egipcias y obviamente hay una de las misiones que son ya de nivel superior que son los los bajamos diferentes bajamos que hay los diferentes lucio que hay etcétera etcétera entonces todo esto es relativamente fácil de hacer ahora mismo porque se puede entrar en misiones de otros compañeros y bueno yo ya he cumplido algunas pero que sepáis de que hay unas cositas muy 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 buenas esperándose al final aquí porque ya sólo con 60 misiones que se hacen relativamente fácil tenemos aquí los lápiz merit que es nos dan uno y esto es casi un objetivo para mucha gente de una guild wars completa así que aquí os ahorraréis muchísimo con este papel azul también un poquito más abajo porque esto es un poquito para ignorarlo a las 100 tenemos un eternity sand y después una gold una gold moon y un golden gift también en misiones anteriores a ver si vamos un momentito aquí las que ya tengo ya completadas podemos ver de que hay un ticket y este ticket es un ticket de de las barraje o sea contiene una ssr asegurada de tipo de las barraje eso puede ser bueno puede ser malo pero lo bueno es eso tenemos gold moon tenemos papeles azules tenemos una sand o sea una arena de esas al final del todo y pues la ssr y eso va acompañado también por el tema de que tenemos tiradas gratis las tiradas que hay ahora mismo en la digamos el tipo de banner que hay no es algo que a mí me entusiasme mucho la verdad así que voy a hacerlas en el banner este en el banner clásico ya estoy bastante avanzado en él así que vamos allá venga una tirada de 10 tenemos tiradas de 10 eso es importantísimo y para mí que esta no va a ser nada exacto no va a ser nada pero bueno vamos avanzando en el spark de este banner por eso yo creo que sea la mejor tirada en este banner porque el otro es un 3% con nada importante destacable entonces aquí vais avanzando en esto esto caduca una vez al año así que no hay ningún problema veis aquí que es hasta el 2025 si lo estáis viendo sí y pues éste sería en ese sentido entonces vamos allá a recoger las cosillas que tenemos que ya se recogido y vamos a hacer la tirada con el piquete ese que os decía del desbarraje el desbarraje está por aquí abajo aquí lo está y aquí nos aseguramos una cosita que salir va a salir buena esperamos que sea una gold moon pero si no pues no me voy a quejar de lo que salga mientras no sea una sumo de mierda y ha sido una sumo de mierda así que me voy a quejar es una sumo muy muy mala bueno qué le vamos a hacer hay mala suerte en estas ocasiones podría haberme tocado cualquier otra cosa antes que esto pero bueno y entonces básicamente es eso tenemos una gold en una golden wake tenemos el final del rezo de veas yo he conseguido ya subir a nuestra señorita aquí la tenemos al nivel 10 si no la subís con sólo conseguirla pensar de que irá subiendo todo esto lo de los niveles de ella y el nivel del dupe y este que os da bufos a en general a fuego pero tardará la vida en hacerlo así que aprovechar ahora que aún quedan unas pocas horas de este evento de las reyes o de veas y sobre todo lo más importante es intentar como mínimo el arma de ella y conseguirla ella entonces con eso ya tendréis más que suficiente yo este evento una idea he conseguido todo lo que quería que es ya tengo todas estas armas a tope ya me falta sólo una skin que para sanitaria más bolas de las que son azul blancas que son las de el baiju este que me falta uno último para un capear al máximo y ha tenido todas las skins de este evento y el resto pues no me hace falta entonces que estoy haciendo con este evento pues me compro todas las pociones y estoy consiguiendo rupias a mansalva porque quieras que no a la hora de un capear personajes a la hora de un capear eterna sobre todo cuando sale la trascendencia llega momentos en los que a lo mejor necesitarás esas rupias también a la hora de aportar mucho en la crew en la isla pues me viene muy pero como bien porque así ya puedo aportar sin miedo a todos los bufos y todas las subidas que hay por ejemplo aquí este de subir con todo esto lo lo pagué de mi bolsillo prácticamente yo solo así que esperando a que salgan más islas pues está muy pero como bien y tenemos que completar estos bufos que va a tardar un poco porque es lo que tiene la isla que tarda la vida pero al menos aquí en el tema de rupias ya lo he completado todo entonces eso sería todo por este vídeo es un vídeo cortito para explicar básicamente que estamos en la golden week no os olvidéis de que tenéis tiradas diarias no se pueden guardar y pues nada a esperar a que vengan otros eventos importantes ahora mismo estamos con eso ya os digo el único evento que hay ahora anunciado está para junio y todo lo demás pues sería esperar a que haya algún eventillo pequeño como este que va a ver aquí el de over style over substance que parece el mismo que ya tuvimos hace tiempo tengo que mirarlo pero creo que sí que es una repetición de un evento que ya tuvimos a lo mejor con esto tienen excusas para darnos a otro personaje de estos o meterle un cap random a colulu o algo por el estilo pero lo vería bastante raro aunque bueno colulu siendo de oscuridad y viendo que lo siguiente que tenemos anunciado es en junio la guild wars pues a lo mejor le cae pero yo no creo que sea eso más que nada esto será para conseguir muchos cristales para conseguir ítems como podéis ver aquí los cuernos de belial de si de belial esto de belcebub las alas de belcebub algunos damascos que no vienen mal y las lágrimas de las gordas que si sois de bajo nivel os vendrían muy pero muy bien aparte también tenemos misiones de las pequeñitas que esto cuando estáis al principio esto os va a doler muchísimo conseguirlo y estos eventos siempre vienen muy porque muy bien por todo lo que conseguir aquí hay muchos cristales en las cajas así que es un evento para hacer repetir y acumular un poquito de recursos de cara a futuras tiradas importantes que vengan por ejemplo las de verano el verano ya después preparados para halloween etcétera etcétera y bueno yo estoy un poquito lejos ahora mismo de un spark pero no tanto como podría estar así que no me puedo quejar del todo y nada espero que os haya gustado espero que os haya dado un poquito a comprender esto y a ver si de cara a los siguientes eventos o de cara a más cosas pues puedo emitir porque me espera un junio muy complicado y eso no sé si me va a impedir jugar la guild wars directamente pero por todo lo demás ahora mismo no tenemos nada anunciado tenemos también los cofres se me olvidaba en los cofres estos violetas ahora mismo estamos con agua y va a durar unos cuantos días pero esto se hace muy porque muy fácil e incluso todos estos se pueden hacer en esquipe y os ayudan para contribuir a las propias misiones porque hay misiones para todos menos aguantes así que es algo que vais a terminar haciendo tarde o temprano y nada los dejo por aquí espero que os haya gustado y suerte con las tiradas hasta luego hasta otra